¿Qué es la sociedad italiana? Si esta sociedad pensaron en un futuro, nosotros debemos continuarlo, porque los italianos que hay en Moreno son muchos, o sus descendientes. La ley de sangre quiere decir mucho también. Leo, los desafíos. Una sociedad que está cambiando, que no es la misma cuando ustedes empezaron a participar de la vida de la sociedad italiana. ¿Cómo los encaran? Digo, ¿esta comisión directiva cuál puede ser la contribución que pueden hacer, como bien decía David, a una entidad que lleva más de un siglo funcionando en Moreno? Claro. Es también un gran desafío. Estos tiempos se han modificado mucho. La pandemia ha modificado mucho. La tecnología ha modificado mucho. La forma de comunicarse. Las actividades se han modificado mucho. Por lo tanto, ahí también hay todo un desafío de realizaciones, de propuestas, de ver la masa societaria. Cuáles son sus deseos, sus ganas para participar en la institución. Es también todo un desafío de plantearnos nuevas opciones, nuevas posibilidades. Desde luego que la historia de la sociedad italiana tiene un montón de variantes con los tiempos. Lo que antes era el teatro, por ejemplo, hoy casi no es un elemento muy potente, como lo fue en su momento. O el panteón, como lo fue en su momento. Entonces, todas esas cosas se han modificado mucho. Y también es un desafío con David. La responsabilidad de acceder luego cabe para David, que es del presidente. Pero bueno, el resto de la comisión directiva está dispuesta a aportar cambios y esfuerzos para entender estos cambios y ver de qué manera le podemos dar continuidad. ¿Hay participación? Bien lo explicaba David. Hay una cuestión generacional. Digo, ustedes son socios de hace muchísimos años, pero ya está la tercera o cuarta generación de italianos, o de aquellos descendientes italianos, mejor dicho. ¿Hay participación de los más jóvenes? Digo, porque históricamente, bueno, ustedes tienen una sede donde se brinda, por ejemplo, clases de italianos. Digo, ¿hay participación? Es uno de los desafíos más importantes para con David, promover eso. No promoverlo desde el deseo, sino en la investigación de qué es lo que podemos llevar, sin olvidar el objetivo claro de la italianidad que deberemos, tenemos que sostener, ¿no es cierto?, el argentino y italiano, en este caso ahora, ¿no es cierto?, que ya un poco, mucho más mezclado con la argentinidad. ¿Cuál es una actividad que realizan, David, en la sociedad italiana? Bueno, actividades son múltiples, porque principalmente idioma, ¿no? El idioma italiano, donde a los que nosotros llamamos bambini, que son los chiquitos, le ofrecemos gratuitamente el curso de italiano y, bueno, después los mayores van pagando para poder mantener los profesores. Después tenemos inglés también, donde hay muchos en total. Fluctúa siempre entre 300 y 400 alumnos en total. Después, bueno, el coro en este momento está desactivado por los problemas que hubo, digamos, de pandemia y demás, pero en algún momento se volverá. Después se alquila a instituciones que hacen sus reuniones. No voy a nombrar porque no quiero hacer publicidad, pero el salón de fiesta que hace que el mantenimiento de la institución también se pueda realizar. Es fundamental el alquiler de ese salón porque es lo que nos mantiene también, ¿no? Aparte del cine, que vos sabés que hubo un problema en el cine, un incendio, que ahora vamos a hablar con el municipio a ver qué ayuda podemos obtener en volver a reconstruirlo y hacerlo nuevamente lo que fue, ¿no? El cine italiano, cine roma, como se lo llamaba. O sea, tiene muchas actividades la sociedad, pero también tiene muchos gastos, porque al ser como mutualista, hasta pañales a veces compramos a los italianos o descendientes, a los ancianos, digamos, que usan pañales, también se le compra, muchas veces se ha hecho, ¿no? Se participa en el Día del Niño cuando alguna institución nos pide, se presta el salón para instituciones benéficas, no se le cobra y nosotros los gastos los tenemos. Al municipio, por ejemplo, tampoco se le cobra cuando hay una reunión importante que es para el pueblo, ¿no es cierto? Cuando es particular se cobra, pero cuando es un beneficio público no tenemos por qué cobrarle. Hacemos el esfuerzo de pagar el mantenimiento de ese día, ¿no? Antes de la pandemia, y los registros están en nuestro canal de YouTube, había muchas actividades dentro de la sociedad italiana. ¿La idea es recrear eso, digo, darle vida a ese edificio que está en pleno centro de Moreno? Sí, sí, totalmente. Debemos recuperar todas las actividades que se han perdido, porque, bueno, es lógico, no nosotros solos. Un montón de instituciones han perdido esas cosas, por el temor o porque... No, pero también el cambio tecnológico ha contribuido a esto. Digo, antes una reunión, y vos que sos abogado lo sabés muy bien, digamos, una audiencia de la presencial y hoy la podés hacer. Y lo hacemos desde acá, en esta oficina, hacemos hasta las condenas, realmente. Se pacta en el juicio, ya no es presencial, muy poco. De cada 10 hay uno o dos presenciales. Claro, y esto se replica en las instituciones de base. Más todavía, porque hay gente, hay seres humanos que también hoy todavía muchos tienen miedo. Tienen miedo de las reuniones. Nosotros tuvimos que suspender justamente una de las fiestas de aniversario porque se juntaba poca gente. Y por el temor, por los costos también, por supuesto, porque hoy todo es muy costoso hacer una fiesta. Hoy, bueno, vos la otra noche estuviste en la fiesta del abogado y es muy costosa. Le cuesta un abogado a veces, ¿no? Con más razón que la mayoría son jubilados en la institución y, bueno, y son familias. Y a veces cuesta gastar dinero en una fiesta. Hablaste de un... a ver, en esta cuestión de la historia de Moreno, porque Moreno justamente este año cumple 160 años de existencia. Digo, una de las instituciones puntuales de Moreno junto con la sociedad francesa, la sociedad española y la sociedad italiana. Y uno de los lugares de reunión, sobre todo en los 50, 60, 70, era el Cine Roma, que mencionaste que se incendió. La idea es recuperar esa esencia del cine. ¿Quieren seguir sosteniéndolo ustedes para hacer actividades? Digo, ¿cuál es la idea que está manejando la Comisión Directiva? Si es que han decidido algo en estas pocas horas que llevan al frente. Exactamente en la misma asamblea donde fui designado el nuevo presidente de la sociedad, yo hablé también con toda la Comisión y le dije prioritariamente, tenemos que recuperar el cine porque es el símbolo nuestro. Hay muchos que quieren comprarlo, pero eso sería lo último. Primero sería recuperarlo y ver si podemos mantenerlo nuevamente con todas las actividades o alquilarlo para actividades culturales. Así que estamos en eso, estamos en eso, pero claro, todo es costoso. Todo, todo. Cuando simplemente pedimos una opinión a un arquitecto ya nos cuesta lo que no tenemos. Y la recaudación de los socios no es más como antes. Hoy no alcanza ni para pagar los productos de limpieza, los aportes societarios. Eso que son cerca de 500. Es una de las instituciones sin fines de lucro que más socios tiene y la más antigua. Porque 135 años atrás se funda la sociedad italiana, después viene la española a los pocos meses y después años, muchos años después viene la francesa. Entonces como una institución tan importante, y creo que era el número 8, si mal no recuerdo, el número 8 en Personería Jurídica de La Plata. Vea la importancia en Moreno. O sea, tenía el número 8. Es muy, muy importante eso, no preservar también eso. No puede desaparecer una institución de esa envergadura. En ese sentido, Leo, lo que menciona David, en virtud de la situación económica que estamos atravesando, más cuesta arriba se hace. Desde luego que la situación económica es fundamental en muchas actividades. Pero también encontrarle la vuelta a los nuevos tiempos. Posiblemente lo que históricamente fue atractivo, hoy no lo es tanto. Y hay que investigar nuevas formas. Y por eso es fundamental que se acerquen los jóvenes. Desde luego. Pero ¿cómo los convocas? Los convocas con algo que les interese. No solamente poniéndolos en una comisión directiva lo lográs. Entonces, estos son los grandes desafíos con David. Fundamentalmente, justo con otros. Otros que son relevantes. Pero eso es buscarle las nuevas actividades que levanten a la institución. Bueno, mencioné varias veces la palabra desafío. Digo, es un desafío atractivo para ustedes. Sí, por supuesto. Eso es algo que nos tiene que orgullecer el día de mañana. Porque nosotros, en realidad, somos italianos. Tenemos sangre italiana. Y muchos, aunque no hayan nacido en Italia, la sienten como su país de origen. Porque hoy la ley de sangre, que tanto Italia como España como Francia, ellos no pierden la esencia de lo que es el sentir de su pueblo. Por supuesto que a mí, si me preguntan a qué elegir, elijo la República Argentina, que me lo dio todo. Vos calculá que yo tengo mujer argentina, docente, 40 años, hijos argentinos, nietos argentinos, dos profesionales que vos los conocés, para mí, son extraordinarios. Y todo me lo dio esta tierra. ¿No es cierto? Nosotros venimos de una guerra de Europa. La mayoría de los que estamos en esta institución. ¿Qué más agradecerle a este país? Pero bueno, nuestra esencia también pertenece a Italia. No podemos renegar de nuestros orígenes, pero bendecir a esta tierra. Por último, y para finalizar, que todos los italianos y descendientes italianos se acerquen porque es fundamental para sostener la institución. Sí, sí, por supuesto, lo que necesitamos es que se acerquen y ahora más que nunca, si bien tenemos una masa societaria importante, pero queremos duplicarla si es posible. Nosotros, las actividades que tenemos adentro también son para ellos. Y si vienen con ideas, mejor que nosotros, porque nosotros a veces de tanto tiempo es como que nos achanchamos, como decimos, y podemos tener nuevas ideas que las vamos a aceptar. Nosotros no somos egoístas, no somos propios. Sabemos que hay nuevas ideas, como lo dijo acá Leo, que hoy antes le poníamos, creo que cinco o seis computadoras a los jóvenes. No hay las computadoras, ¿para qué la quieren si tienen esto? Hay nuevos desafíos, él lo dijo, y los vamos a aceptar y los vamos a lograr y estar con los nuevos desafíos para atraer gente y sobre todo jóvenes, sin abandonar a los de cierta edad. Pues no los vamos a abandonar, al contrario, los cuidamos. Pero necesitamos los nuevos, los necesitamos. ¡Gracias!